Como todos sabemos, los mejores amigos del hombre son sus mascotas, y en la pantalla grande no es la excepción. Es por eso que hoy te presentamos el Top 5 perritos más fieles del cine. Número 5. Beethoven. ¿Cómo olvidar a este entrañable San Bernardo? ¿Quién era la unión de la familia Newton? Su valentía y cariño incondicional los salvó más de una vez. Número 4. Mis huellas a casa. En esta conmovedora cinta, Bella recorre miles de kilómetros en busca de su amigo, enseñándonos que no hay obstáculo para un perro que te ama. Número 3. Soy leyenda. La perrita más valiente es Sam, a quien no le importó estar rodeada de peligros con tal de proteger al Dr. Robert Neville, en su travesía por sobrevivir. Número 2. Marley y yo. El perrito en oferta no solo era adorable y travieso, sino además fue la mejor compañía para Owen Wilson y Jennifer Aniston, enseñándoles que un perro siempre es el mejor amigo. Número 1. Siempre a tu lado. El dueño de nuestro corazón siempre será Hachiko, el Akita que demostró ser el perro más leal del cine, pues tras la muerte de su dueño, lo esperó en el mismo lugar todos los días. Si te quedaste con ganas de más películas de perritos fieles, no te puedes perder la razón de estar contigo. Un nuevo viaje, aquí en Cinemex. Nos vemos en el siguiente Top 5. ¡Suscríbete al canal!